Y yo puse a Pedrito, a fregarme, lo que yo entré al baño, me robó unos tenis gris y dos mil pesos tendrían los tenis. ¿Quién es Pedrito? Sí. ¿Y quién es Pedrito? Uno que vive en la Sánchez ahí. ¿Y cómo usted se le cuenta entonces? Yo me di cuenta porque no encontré mi casa afuera nada más. ¿Y cómo es el hombre suyo? José Reynoso. ¿Qué usted hace José? Yo vendo ropa ahí, yo vendo ropa ahí donde quiera en la calle. ¿Pero los tenis estaban nuevos o qué? De mi uso, de mi ponérmelo. ¿Y qué más fue que le llevó? Dos mil pesos tenía ahí en los tenis. ¿Y entonces qué usted le pide a Pedrito? Que me busque mi tenis, que me busque mis dos mil pesos porque yo voy a poner la querella ahora. ¿Él se dedica a robar? Sí, lo agarra cada rato y lo suelta cada rato. ¿Dónde localizará Pedrito? En la Sánchez, Baja de la Pesicultura. ¿Y entonces si usted sabe que él roba, por qué usted le dijo que le hiciera eso? Pues como usted le hice agua y dejé el pie ahí y no puedo hacer nada. Lo puse hasta fregando, aunque yo no traigo baño. Se me perdió los tenis y los dos mil pesos. ¿Cómo usted le dijo a él? No, ahora yo le dije a Pedrito, ¿por qué me los tenis ahora? Porque me di cuenta ahora que me los iba a poner los tenis. ¿Y qué le respondió a él? Y no me respondió nada. Nada, se hace loco porque lo suelta cada rato. ¿Qué marca los tenis? No, no hay. ¿Es la primera vez que Pedrito le ha robado? No, un vieja de veces me ha robado. ¿Otras cosas le ha robado? Me ha robado celulares, me ha robado para llevar esos celulares y tenis también me ha llevado. Y le repito de nuevo, entonces si usted sabe que le ha robado, ¿por qué usted lo puso a lavarle? A fregarle, porque tengo ese pie malo, que me salió una de cipela ahí y no podía ni pararme ni nada. Bueno, pues entonces ¿qué usted le dice a Pedrito? Que me busque mi tenis y me lo doy a mil pesos porque le voy a poner a querer ya ahora. ¿Nombre suyo es? José Reynoso. ¿A qué usted se dedica José? Yo vendo media, franela, pantalones en la calle. Yo vendo media, franela, pantalones en la calle.